Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. De los más de 5.800 presos que hay en cárceles de Michoacán, 219, el 4%, son indígenas, señaló el director de Asuntos Jurídicos de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Francisco Javier Cedillo, quien señaló que se trabaja en la revisión de expedientes para aumentar el número de liberados. Estaremos realizando acciones en colaboración para hacer esta revisión y de esta manera tener como resultado aumentar el número de libertades para estos últimos meses aquí en la entidad. A la fecha llevamos con este programa, tan solo por parte de CDI, la obtención de 37 libertades de indígenas y ciudadanos de la libertad. Agregó que se firmará un convenio de colaboración con autoridades estatales para fortalecer los mecanismos de asistencia a contraductores y peritajes antropológicos y culturales y evitar así la violación a sus derechos. El Comisionado Especial para el Plan Michoacán de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Eduardo Licona Suárez, indicó que este viernes 31 a las 11 horas se inaugurará en el Centro Cultural Clavijero una exposición en la que participe el Estado de Hidalgo. Anunciaron también que se realizara una capacitación para la formalización de los diversos grupos indígenas que tienen proyectos productivos, además de una expo de artesanías y turismo indígena en la Plaza Valladolid del 28 al 30 de noviembre. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.